Oriunda de Buenos Aires, Daniele comenzó su formación en danza a la edad de siete años en el Teatro Colón, Argentina, equivalente al Teatro Bolsoy de Moscú. Más tarde se mudó a París para continuar estudios de ballet, y al mismo tiempo vivía allí y asistió a una actuación de West Side Story, y, viendo la coreografía original de Jerome Robbins, sobrecogida por la forma en que la danza era una parte integral de la narración, decidió mudarse a la Gran Manzana para estudiar jazz y danza moderna. Los estilos a su juicio son los mejores para expresar las emociones humanas en el escenario. En 1964, como intérprete, Daniele hizo su debut en Broadway, con What Makes Sammy Run, Sigio estudiando con Martha Graham y Mertz Cunningham, mientras trabajaba con luminarias como Bob Fosse, Agnes de Mil, y Michael Bennett, que la contrató para asistirle en Folies. En 1971, su primer crédito como coreógrafa con todas las reglas, fue el Revival de 1979, The Most Happy Fella, estrenado en 1956. Daniele ha trabajado con Woody Allen en tres filmes, Mighty Afrodite, Everyone Says He Love You, y Bullets Over Broadway, además de su trabajo en la ciudad de Nueva York, donde ha coreografiado para él, Ballet Hispánico, y se desempeñó como directora en residencia en el Lincoln Center. Daniele ha dirigido y o coreografiado teatro, ópera, y producciones danzantes por todo e... Ha dirigido y o coreografiado varios musicales de Lynn Arons y Stephen Flaherty, incluyendo, más recientemente The Glorious Ones, 2007, y The House, 2005, en el Teatro Off-Broadway Michie, New House, en el Lincoln Center. Ha dirigido y o coreografiado varios musicales de Love Broadway y Michael y Ola Tiusa, y más recientemente con Bernarda Alba, 2006, y Little Fizz, 2003.